El diario de mi vida El diario de mi vida Está lleno de recuerdos Lágrimas y risas Verdades y mentiras Ángeles contiendo Trajeron alegrías Y luego recepciones Y así de bonita, el día que mis ojos de tus ojos se destina, en el cine se encierra el reloj de mi vida. Y tú serás la última patrina que yo estima. Y tú serás la última patrina, la más querida. Y estos niños, que como a nivel de no, se buscan nuestras almas, para decirte que el reloj de mi vida, contigo un buen final te da, porque nunca quise jamás, como niño a ti pareció. El reloj de mi vida, está lleno de recuerdos, de lágrimas y lisas, pero te sentías, amores de mi tiempo, trajeron alegrías. Y así de bonita, quiero de mi vida, contigo un buen final te da, porque nunca quise jamás, como yo a ti te quiero. Y tú serás la última patrina, la más querida. Y tú serás la última patrina en mi vida.